que detalle más bueno de estos de anstel hay que ver qué detalle han tenido mi amigo diego gámez vamos a meterlas aquí en el frío me dice que por qué no hago un vídeo es una review sobre un billete de 500 y se lo mandó al banco de españa o a la fábrica de moneda y tepre a ver si me mandan unas muestras también la verdad es que es una buena idea por fin mi querida cerveza anstel de nuevo en mi nevera qué buenos momentos me va a hacer pasar bueno aquí estás entre otras bebidas deliciosas mi querida anstel radler vuelve al hogar vuelve a casa vuelve por navidad hola amigos y amigas que tal estáis bienvenidos al canal de don gregorio y ya bueno va a ser un vídeo cortito y antes que nada antes de que se me olvide tenía por ahí no sé si saludos olvidados o no creo que no se me ha escapado ninguno y nada más que eran dos pero creo que ya los he hecho ramón bueno ramón estuvo por aquí por el canal de un de un tiempo ya en otro vídeo lo comenté se me olvidó mandarte bueno ramón es un suscriptor que estaba suscrito se me olvidó mandarle saludos y anuló la suspición no pasa nada de todas formas ramón aquí tienes el saludo si no te lo mandé creo que ya te lo han dado en otra ocasión pues nada y para jandros garcía varón y también quería mandar un saludo para para tony montana que siempre está ahí comentando igual que otros y por supuesto para fernan fíjate lo que tengo aquí fíjate lo que tengo aquí y de esto va a ir el vídeo bueno una vez dicho lo de los saludos de que va este vídeo este vídeo va para dar las gracias a heineken dar las gracias a anstel a anstel razzler y os lo digo que lo tengo aquí en el correo a carlos de heineken no sé si verá carlos el vídeo no pero carlos y a todo el grupo de heineken heineken españa muchas gracias por este detallazo que habéis tenido conmigo por este estas muestras que dijisteis que me ibais a mandar y que me han llegado dos cajas estupendas de 24 latas total 48 latas de anstel razzler con su contenido eh no son latas que estén vacías ni nada y nada os cuento la historia para los que no lo sepáis hace ya unas cuantas semanas subí un vídeo en cosas de casa de la haciendo una crítica sobre la astel razzler que ya os lo he comentado en varios vídeos es una cerveza que me encanta me encantó el primer día y es que me sigue encantando cada vez que la bebo cada vez que pruebo su jugo sin duda para mí es una de las mejores cervezas si no la mejor por lo menos de la que yo he probado de cervezas con limón que tenemos disponibles en españa y bueno pues como agradecimiento y porque la verdad es que me gustó mucho escribí un mail a través de la página de astel dando las gracias y felicitando a astel por su producto no y que quedé encantado y tal y les puse como nota última que había recibido un vídeo a youtube y que si lo querían ver pues nada que ahí estaba que había hecho un vídeo sobre su marca mandé pasar unos días no se cuantos días y cuando menos lo esperaba recibí un correo de Carlos bueno no voy a decir sus apellidos porque a lo mejor no le gusta de Carlos de Heineken él ya sabe quién es y ve el vídeo y en el que me decían y os leo textualmente en Heineken España hemos visionado con gran satisfacción el vídeo que nos envió y me alegro de que le haya gustado nuestro producto Astel Rander una vez comentado con la marca me dice que le comunique que en los próximos días le vamos a enviar a su dirección unas muestras de Astel Rander para que siga disfrutándola con sus amigos pues esto es y a los dos días o enseguida me llegó un paquete enorme a casa una caja con todas estas latas de cerveza que voy a disfrutar muy a gusto a la salud de Astel de Radler y de todos vosotros estos dos paquetitos que me enviaron que tengo que decir que además me vienen estupendamente porque se me acabó se me acabó me quedaba una justo cuando me llegó el paquete con estas latas así que estupendo yo estaría encantado de recibir esto cada dos tres semanas o cada mes si me lo quisieran mandar vamos pero súper encantado porque mi chica tampoco es mucho de Ana no es mucho de cerveza con limón y sin embargo esta si la bebe si la bebe la jodida le gusta le gusta y eso quiere decir algo así que nada más esto es todo lo que os quería contar chicos que estoy muy agradecido fíjate Fernan que detallazo de la empresa que detallazo que me ha enviado esto aquí tengo el albarán de Heineken el albarán de Heineken vale por si por si creéis que es broma y que he comprado las cajas pero no es cierto aquí está el albarán de Heineken y nada más que muchas gracias por estar ahí ya sabéis que todo esto de la bebida hay que hacer uso con sentido común vale no me voy a beber las 24 latas en un día ni nada de eso uso con sentido común si sois menores pues ya sabéis que no debéis de beber pero bueno esto es cerveza con limón vale pero es para tomarse una no para tomarse cinco o seis así que lo dicho nada más gracias a Heineken España gracias a Carlos gracias a todos vosotros por ver mis vídeos y ver que de vez en cuando hay una pequeña recompensa por el trabajo realizado y yo lo agradezco mucho porque bueno hago muchos vídeos he hecho muchas horas le pongo mucho cariño mucho entusiasmo a todo lo que hago y que se vea recompensado con estos pequeños detalles de una empresa pequeños detalles para ellos pero que para mí es un gran detalle quedo enormemente agradecido es la por el momento es la primera empresa que me ha hecho este tipo de obsequio si hubiera tenido alguna más o si tengo alguna más en el futuro os lo comentaría pero de momento Ascel me lo comunicó y lo ha cumplido me comunicó que me iba a mandar ratas de cerveza y lo ha cumplido gracias por estar ahí a todos gracias por seguir viendo mis vídeos gracias a los nuevos suscriptores y espero veros a todos aquí en el próximo vídeo en el canal de Don Gregor y Jack aquí en Cosas de Casa hasta luego amigos chao qué bueno qué bueno por fin otra vez mi cerveza preferida en casa pues nada vamos a disfrutar de este momento maravilloso vamos a ver